Yeah, 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 yeah Y.e., J.T. Recuerdo cuando no teníamos que comer, recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce, ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Déjame contarte lo que me pasó Antes andábamos a pie y ahora en avión Ahora tengo más pegue, las nenas mandan DM Cuando me ven en el Vemme, solitas conmigo vienen Disfruto ya de la ocasión Me las llevo pa' la habitación Solo tengo ganas de hacerme dinero Y con mi money hago lo que quiero Disfruto ya de la ocasión Y me las llevo pa' la habitación Solo tengo ganas de hacerme dinero Y con mi money hago lo que quiero Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Recuerdo todas esas veces que dijeron que renunciara Por ser soñador de mi se burlaban Nadie sospechaba lo que el destino a mi me guardaba No creyeron en mi y ahora quieren mi fama Ahora están atentos a todos mis movimientos A nadie yo le importaba cuando yo estaba haciendo el intento Nos faltaba el alimento y no teníamos hogar Y estaba solo buscando yo una casita pa' mi mamá Las cosas cambiaron Los lujos llegaron Los que se quedaron Les brindo la mano yo les agradezco que nunca de mí se olvidaron Saben bien que no fue fácil mucho trabajé Mucho les sudé y ahora lo logré Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Recuerdo cuando no teníamos que comer Recuerdo cuando todavía andábamos a pie Ahora un carro nuevo y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo y ahora uso Gucci Gucci, yeah, yeah Dímelo Santana, The Golden Boy Como es Jay, el test teclado J.D. Pantoja, ma Desde Mazatlán Space Music La fábrica donde todos quieren estar Y solo nosotros estamos J.D. OK Ajunker, tú, chay, sí, tranquilamente Fק Móloger, tú Gracias por ver el video.